Pedro Núñez va a fundar una iglesia diferente porque a Pedro Núñez no le gusta como el Papa Francisco está actuando. ¿Y quién es Pedro Núñez? ¿Con qué autoridad Pedro Núñez va a fundar una iglesia? ¿Con qué autoridad Pedro Núñez va a decir mi iglesia es la verdadera y no la tuya? Y es lo que pasa con todas las iglesias protestantes y evangélicas que han dicho, no, pues yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, voy a fundar mi propia iglesia. ¿Pero con qué autoridad? ¿Quién le da autoridad a todas estas personas que comienzan a fundar iglesias? Incluyendo a Martín Lutero, a Wesley, a todos los demás y hasta el presente. ¿Quién les da esa autoridad para que ellos hagan lo que les da la gana y sigan dividiendo el cuerpo de Cristo? Eso sí es un escándalo terrible, mucho más que el escándalo de los pedófilos que han hecho barbaridades y que nos sentimos terriblemente dolidos por lo que han hecho. Cuando tú ya no tienes más deseos de ser cristiano, vete, nadie te exige que te quedes, vete, pero no hagas daño.